Nos encontramos en un municipio del departamento de Cundinamarca, en donde se encuentra ubicada una de las empresas pioneras en comunicación y capacitación del país. Sus instalaciones se encuentran en una zona rural de La Calera y haremos un recorrido por la organización y finalmente nos encontraremos con Linderman Ortiz, gerente general de CLC. Acompáñenos. CLC es la sigla de Compañía Latinoamericana de Capacitación. Es decir, es una organización que está dedicada a la capacitación y entrenamiento como su fase primaria para las organizaciones latinoamericanas, principalmente del sector farmacéutico. CLC nace el 5 de febrero del año 2012. Nace en el corazón y nace en la mente mía de poder buscar ser una solución real a organizaciones latinoamericanas que tengan acceso a temas de entrenamiento y capacitación gerencial para todo lo que tiene que ver con generación de valor a las organizaciones. Como organización tiene tres unidades de negocio. Una primera unidad de negocio, que es la de capacitación y entrenamiento, que fue la con que nacimos como tal. Y a través de estos años hemos incursionado en dos áreas adicionales de negocio. Una es que tenemos una unidad de comunicaciones, que es todo el área audiovisual de la organización, que es transversal como proveedora para los temas de entrenamiento y capacitación. Y tenemos también un área que es el área de direccionamiento estratégico. Tanto direccionamiento estratégico en las áreas de marketing, en las áreas comerciales, en las áreas financieras y en general todo lo que tiene que ver con planeación. ¿Por qué y para qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros? Y yo lo que quiero contarles es lo siguiente. Nuestra misión es llevar capacitación y entrenamiento, conocimiento y favorecer el desarrollo de destrezas y habilidades que estén orientadas a la consecución de resultados de organizaciones latinoamericanas con un énfasis primario en el sector farmacéutico. En términos de visión, ¿cómo nos vemos? Nosotros entendemos hoy que no somos la compañía más grande en este mundo de la consultoría, de la capacitación y entrenamiento, direccionamiento estratégico y audiovisuales. No lo queremos ser, no queremos ser la compañía más grande. Nos vemos en los próximos cinco años como una empresa que realmente es reconocida y valorada por nuestros clientes de una manera en que somos una organización que tiene productos y servicios que no son genéricos, sino que están construidos con base en las necesidades y las realidades propias de cada organización, independiente que pertenezcan a un mismo sector. Yo puedo tener dos organizaciones que pertenezcan a un mismo sector económico, pero con necesidades, con productos y portafolios completamente diferentes. Las cosas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, retreadoras y en un periodo de tiempo. Pero yo le agrego algo más a lo smart y es que sea asignable, es decir, que tenga doliente. Y yo creo que una de las cosas más grandes que tenemos nosotros en los objetivos que trabajamos como organización es que yo te puedo hablar de objetivos financieros y te puedo decir que una de las prioridades de la organización desde el punto de vista financiero es que nosotros tengamos una EBITDA, es decir, toda la rentabilidad antes de depreciación, amortizaciones, impuestos e intereses por encima del 20%. Hoy nuestra organización maneja una EBITDA del 22% y esto siempre ha sido como un objetivo financiero. Ahora, ¿ese EBITDA de dónde viene? Ese EBITDA viene indudablemente de un crecimiento que estamos sosteniendo en el ingreso como tal operacional de CLC, pero también en una optimización del recurso. Les puedo contar a los dos que nuestra organización con respecto al año pasado a nivel de gastos, nosotros tuvimos un decrecimiento del 1.5%, pero a nivel de ingresos estamos creciendo alrededor del 17%. Esto nos deja indudablemente con una operación manteniendo la EBITDA por encima del 20%. Yo creo que la principal habilidad que debe tener un gerente es la habilidad para hacer que las personas se enamoren de un sueño. Y esa es mi principal responsabilidad, lograr que las personas que hoy trabajan para CLC, siendo una organización que está presente ya desarrollando proyectos en más de siete países de Latinoamérica, es lograr que cada una de las personas que está involucrada en alguno de los procesos o desarrollo de un producto o la prestación de un servicio, entendamos que nacimos para eso. Porter es quizás uno de los principales referentes de todos los que hacemos administración y gerenciamos recursos y tenemos una responsabilidad de sacar adelante las organizaciones. Y Michael Porter indudablemente que tiene no solo las cinco fuerzas, sino tiene todo el tema de ventajas competitivas, el diamante de Porter, pero particularmente en las fuerzas de Porter que tienen que ver con el manejo de la competencia. Creemos que la principal competencia que nosotros tenemos está adentro y es la incompetencia. Cuando nosotros adentro somos incompetentes, no nos preparamos, no tenemos el conocimiento, no nos alineamos con una estrategia, no nos preparamos en unas destrezas de comunicación, de negociación, no estamos actualizados. Pero la cuarta que es muy importante, la actitud. No tenemos una actitud, una forma de ver las cosas de manera proactiva, sinérgica. Pues creo yo que esa es la principal competencia. Y cada día estamos trabajando más en la interacción, es decir, en cómo hacer sinergia en los procesos, digamos, de aprendizaje. Pero hay muchas cosas que se están innovando en esa área. Ahí siento yo que tenemos, desde el punto de vista, más que una amenaza, como lo dice Porter, tenemos una gran oportunidad de irnos anticipando. La definición de CLC en el trabajo en equipo es que cada quien haga bien lo que tiene que hacer. Los métodos, digamos que son muchos, muchos, pero tiene que ver desde la compensación emocional, tiene que ver desde la capacitación que trabajamos aquí, que es el desarrollo, cómo la gente siente que aquí en CLC se puede desarrollar. Tercero, también tiene que ver con un tema de remuneración. Entendemos que eso es una necesidad de todos. Pero hay otra serie de cosas como, por ejemplo, el reconocimiento que forma parte del salario emocional. Gracias por ver el video.